San Nicolás estamos hablando de 60-70 kilómetros por eso te digo que esos palomos le hablábamos del tuyo un poco más también el otro día hablábamos de Fidel de unos 40 kilómetros si, pero a esta gente ya te digo no, eran palomos ya adultos no lo acostumbraba más yo me acuerdo que cuando verajen él, ya estábamos hablando que en esa época estaba Repeto verajen era un muchacho de 20 y pico años 22, 23, 24, 25 en ese momento que se casa y deja las palomas abandona yo le compro dos colorados dos colorados el padre y el hijo y que me encantaban y resulta de que bueno él desarma el palomar todo porque él tenía el palomar a la vuelta en la casa de un primo ahí en Arroyito estaba una cuadra cuadra y pico de la casa de Repeto claro y vos sabés que yo se los compro los palomos bueno, los acostumbré pero yo los largaba y el palomo se iba primero a la casa de Oscar porque el viejo Repeto me decía hoy largate el colorado pasó por acá arriba se tiró en la casa de Oscar y de ahí salió que fue a la iglesia a trabajar y se llevó paloma para tu casa claro pero era era lo primero que hacía bueno, es algo de lo que nos pasa a nosotros con el palomo el palmera que le puse un palomo tuyo que él lo tuvo volando en Soldini y yo lo empecé a volar en casa y hace ese trayecto se va hasta Soldini trabaja en Soldini y después viene no, son palomos que tenían una entonces tienen esa esa hermosa que tienen esa memoria que tienen del palomar de ellos era espectacular eran palomos que si a vos no te lo regalaban de recién destetado bueno, justamente cuando fue el otro día en el grupo hablábamos de eso por ejemplo yo me acuerdo que antes cuando era pibe te decían no lo soltés porque se va a volver a la casa de fulano y a donde vos lo compraba ahora es como no lo soltés porque lo vas a perder claro ¿viste? era porque tenía tenía conservación hoy a lo mejor lo podés son muy contados hoy a lo mejor lo podés perder porque el palomo me ha pasado que le he regalado palomos a qué sé yo a chicos a Alejandro de Mendoza o qué sé yo que lo han querido volar y lo perdieron porque el palomo sale a buscar su casa claro se aleja se aleja se aleja después no sabe estamos hablando de Mendoza que tiene mil kilómetros claro una vez me pasó con un valenciano que yo se lo di a Luisito Loza y Luisito se lo dio a un amigo de Córdoba y vos sabés que me llamaron de Córdoba increíble me llamaron porque era una persona que no era del palo este si porque si no olvidate si no no se llama nadie pero me llamó y me explicó así que lo llamé a Luisito él tenía que viajar a Córdoba y lo trajo al palomo de vuelta así que quiso volver no no el palomo o sea el palomo a lo mejor sale no es que va a volver a mi casa pero a lo mejor el palomo sale para buscar su palomar o su lugar y no al estar tan lejos obviamente no encuentra no encuentra no encuentra y termina agotado en algún lugar vamos a hacer un punto acá y vamos a hablar de los valencianos porque esta es la pregunta del millón que seguramente la contestaste 250 mil millones de veces pero no está registrado contanos cómo fue el tema del valenciano cómo es cómo conociste a Javier cómo fue el tema de cómo lo trajiste el tema del valenciano fue así yo Luisito Loza es un amigo un hermano de toda la vida nos criamos juntos en Belville claro es más chico que yo es más joven era más o menos de la edad de mi hermano y siempre le gustaron las palomas tuvo la desgracia que le gustaban dos palomas que no son compatibles le gustaba la mensajera le gusta la mensajera y le gusta el buchón claro son incompatibles para practicar los dos deportes no sé salvo que tenga dos propiedades distintas claro que tenga una pero teniéndola en el mismo lugar y yo lo viví en carne propia porque yo tenía en mi terraza los palomos los buchones y a mi viejo y a mi viejo le gustaban las mensajeras y era una discusión todos los días de que encerrame las mensajeras que están en la solera que los palomos que se me entretienen con aquella paloma claro era un bodrio era toda una discórdia la cuestión es que a él de chico le gustaron los palomos yo toda la vida tuve palomos yo le daba él tenía palomos y bueno después mi hermano con las mensajeras tenía mucha mucha gente conocida y él le gustaba la veterinaria claro y él estudió se recibió de veterinario y se especializó en palomas con este médico de Buenos Aires que hacía parentieri creo que no me acuerdo dos y medio con los nombres bueno vos te acordás bastante porque yo los nombres y resulta de que de ahí se fue a vivir a España claro trabajó mucho en España con los palomos sobre todo atendía mucho el palomo deportivo mensajera se fue a vivir a Bélgica atendió palomares se especializó muchísimo en palomas la tiene re clara Luisito sí y bueno y estando en España él un día hablando me dice no pero yo acá tengo me dice yo acá me recuerdo corrí y traje palomos de todos lados y los únicos que me llenaron son los de Javier Dolce porque la mayoría te cría el fenotipo el tipo de palomo lindo estético qué sé yo claro pero no va la paloma no tiene sangre paloma qué sé yo y los únicos que a mí me dieron un resultado y gusto son los de Javier Dolce entonces yo te voy a mandar me dice te voy a mandar dos parejas me dice para que vos tengas para que vos críes qué sé yo porque estos palomos después yo me conecté con Javier Dolce que me mandó veintipico de huevos me mandó veintipico de huevos que de los cuales me nacieron tres y quedaron dos nomás que después cuando nacieron no era lo que yo por eso te digo yo ya tenía o sea vos primeramente trajiste huevos no 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 primeramente traje las dos parejas que me mandó Luisito y después y después o sea no me traía palomos porque no podía porque era un bodrio era una complicación después de la peste aviar era bueno y resulta de que hablando con Javier Dolce me mandó me mandó él tenía que viajar Luisito porque después de que él después de que él me manda los palomos ya él venía masticando de volverse a vivir a España a vivir no a vivir a Argentina y se fue a vivir volvió de nuevo y vuelve donde vivió toda la vida en Belville acá a 200 kilómetros donde yo vivía mis abuelos que yo viví muchos años en Belville y bueno así que es cordobés ¿eh? no 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 yo soy nacido en Rosario pero viví claro mi hermano es nacido en Belville mi mamá es cordobesa claro y mi viejo era de era de Paraná ah así que una mezcla de todo era una mezcla de todo ahí hay una historia de que eran tres urtas que decían dos yuntas pero se saca no son dos yuntas no más no pero se saca en conclusión por los dos huevos que no los dos huevos que yo que yo crié era un azul pluma blanca y un azul ¿los dos machos o...? no macho y hembra por eso ahí entra la tercera yunta esa esa tercera yunta yo cuando lo vi los pichones no eran de mi agrado yo ya los veo en la cazuela claro no viste ya no lo veo ya lo veo así era bastante diferente a los otros sí eran otro tipo de palomos o sea porque yo cuando traigo esos palomos Luisito me dice no porque estos palomos ya están criados ya tienen una línea que pin que pan y bueno si ya tienen una línea que se yo yo ya había estamos hablando del año 2012 yo había empezado con los palomos de trabajo en el año 2000 2001 con idas y venidas porque siempre me tiró la competencia en deportivo y lo extrañaba era como una droga me faltaba eso yo sabía que todos los sábados a las 3 de la tarde se larga la paloma y en lo otro en el palomo de trabajo no estaba esa cultura esa forma de hacer las cosas ¿me entendés? entonces yo extrañaba eso me encantaba pero ya se me había ido de las manos ya no tenía tiempo no, no, viste y la cuestión es que bueno traigo los palomos eso y tengo la desgracia o la mala fortuna de decidir tomarme lo que me había dicho Luisito de la línea esta de palomo y me descargo me saco igualmente yo nunca fui de tener muchas palomas o sea yo en ese momento no sé las palomas que yo tenía Fidel Raúl eran no sé ponele cuanto mucho 12, 13, 15 palomas yo no tenía claro, bien seleccionada agarré y se las vendía Alejandro Mufali de Mendoza que me arrepentí toda la vida porque claro yo cuando traigo los palomos claro, vos te sacaste todo lo tuyo porque traía una línea de España o un importado pero no yo no soy ni vendedor ni no, no, no es más porque vos te pero bueno y resulta que cuando las traigo incluso ni el que menos plata hizo los palomos fuiste vos con el tema no, 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 que aparte no me interesa nunca la plata va y viene que se yo a mí no, no, no vos yo te digo a mí la plata no me sobra pero tampoco me falta entonces gracias a Dios viste yo me manejo y claro y viste y si puedo dar da, doy y bueno claro pero bueno la cuestión es que traigo los palomos y yo ni ve cuando los vi para atrás o sea yo tengo el fenotipo acá acá pero en temas de trabajo son buenos los palomos porque yo lo he visto en la casa de Adrián acá no estamos discutiendo el fenotipo no estamos discutiendo el trabajo vos más que nada te gustaba el fenotipo yo tengo una forma muy particular claro que mucha gente posiblemente no coincida y me diga este está loco claro pero bueno es posible claro yo si el palomo me gusta si el palomo está en el fenotipo que a mí me gusta lo espero y veo lo que hace si el palomo no me gusta me puede demostrar que es Pelé que es Miesi que es pero si el palomo a mí no me gusta ya he hecho la prueba de tenerlo y lo tengo lo aguanto un mes lo aguanto seis meses lo aguanto un año y después lo rajo porque no me gusta claro y si yo le crío con ese fenotipo me decís sí bueno vos le criás pero tiene ese fenotipo la parte del genotipo que trabaja que encierra que pin que pam que se yo pero yo le crío esos palomos y me siguen transmitiendo el fenotipo del palomo que no me gusta que no me te gusta ahí no regala nada entonces no transo no transo muero la mía entonces por eso que es difícil tener palomos que sean lindos palomos que o sea palomos que sean lindos a mi gusto claro a mi gusto y que trabajen y no es fácil o sea no es fácil la belleza con el trabajo claro por ahí los palomos más feos que sacaba eran los que mejor laburaban claro pero como no me gustaban no me lo dejaba y es difícil combinar eso porque justamente ayer estábamos hablando con un amigo combinar eso lo lindo con el trabajo no te digo que es imposible pero es muy es muy difícil es muy difícil es muy difícil porque yo he sacado palomos que decía eran una preciosura una cosa de locos y después volví a trabajar y le quería arrancar el cogote claro y le sacaba un hermano que era una porquería era una bestia trabajando pero claro yo decía si le criaba esta porquería y le es más le criaba claro y sacaba los palomos feos que eran trabajaban como él pero no me gustaban no me gustaban entonces está limpiando un casillero dale de comer un palomo que no me gusta claro por el solo hecho de che Gaby y que hiciste después de eso bueno la cuestión es que yo agarré trajeros palomos no te gustaron o sea porque después me puse a indagar lo estuviste varios años cuántos años lo estuviste por ejemplo no lo estuve cuatro años ah no no mucho no mucho no no porque te explico yo me puse a indagar Luisito me decía que él se regía por el el estándar el estándar yo veía lo que era el estándar del valenciano y no me gustaba nada eran largo abotinado no me gustaban son todas características que no me gustaban hacen ese ángel cuando huelan a vos te gusta mal palomo en media ala que le gusta hablando con si a mi sinceramente no a Adri no le gusta con Adrián a Adrián le gusta le encanta si si él es valencianista esto es como todo tal que le gusta el dulce leche la crema tal cual tal cual no es porque me gusta a mi la crema y al otro el dulce leche el dulce leche no sirva pero claro es cuestión de gusto después podremos poner a prueba decir bueno ve lo que te gusta vos largalo y a ver que hace encierra no encierra trae no trae bueno listo claro ahí si podemos ponernos a medir claro en el trabajo pero en la belleza hay una cosa interna de cada uno a mi me gustan así cuanto llegaste a tener más o menos aproximadamente cuantos palomos de los valencianos no poco poco habré tenido 15 lo que pasa es que empecé a criar y empezó a salir un paisano de cada pago si tiraban para cualquier lado menos para ni siquiera para el estándar yo siempre le decía esto es como es como tratar de hacer picar una pelota de rugby vos hiciste picar una pelota de rugby alguna vez si te va para cualquier lado bueno así era vos la estás pegando acá y te sale por allá entendés entonces y vos ya tenías unos palomos que ya venían sacaba palomos que parecían pique otro hermano que salía bolsudo otro y este claro después yo hablando y hablando con este muchacho de España él me decía eso y siendo Javier Dolz juez de la raza a él el fenotipo todo eso mucho a la hora de volar los palomos no le interesaba lo único que le interesaba era el trabajo claro está bárbaro se basó más al palomo está espectacular está espectacular entonces no le importaba si sacaba un palomito apretado si sacaba bolsudo si lo sacaba largo si lo sacaba a él le interesaba el trabajo él se lesionaba por trabajo he visto algunos que desarrollaron una muestra casi laudino claro y algunos no y otros no yo he visto hembras que eran una pique a mí me ha pasado yo por ejemplo las hembras cuando las desocupé se las devolví a Luisito la azul era una azul y una plateada la plateada creo que se le murió y la azul yo hasta hace dos años o un año que estuve en la casa ya no gana no pone más nada más pero tiene una nariz así es una cosa impresionante claro por eso y había palomos hermanos que no tiraban no desarrollaban claro yo he visto algunos desarrollaban algunos la verruga otros no claro claro así que y así fue empecé los volé pero cuando yo empecé yo dentro de todo en la línea que yo ya había hecho de los palomos míos con los de Sergio yo medianamente sacaba y no te digo que eran crack pero por lo menos lo que a mí me gustaba el fenotipo salían todos bastante iguales como hoy los pichones ahora acá eran todos iguales o sea todos iguales o sea la misma de mismo apretado de pluma eran todos todos iguales eran cosas que con los valencianos me pasaba empecé a sacar había unos monstruos y bueno y bueno vos ya venías con tus palomos ya tenías con mi cultura claro tu cultura con mi gusto aparte te imaginas que yo los traje cuando los traje en el 2012 yo ya venía de 40 años de palomos con un gusto que puede gustar a otros o no nadie viste pero era mi gusto y bueno y cuando los empecé a tener aparte eran palomos muy lerdo muy lerdo para hacerse al principio yo los palomos míos los largaba a la semana ya estaban no voy volando de pichones estos volaban de acá al techo volaban de acá si si tardan tardan no tenía que esperar por lo menos un año año y algo claro viste y él me dijo tenéle paciencia mirá que son muy lerdo como él me conoce que soy ansiedad pura tenéle paciencia no no yo matarlos no los mato pero que sea mal no no matarlos los mato los regalo los doy pero no no matarlos no tengo el derecho para sacar de la vida no está bien me parece que yo hago igual pero ya te digo no los esperé mucho entonces lo máximo que tuve un par de palomos que los habré tenido dos años dos años y medio dos años y medio el palomo venía de noche volaba volaba era increíble un día lo largué porque lo necesité largar porque tenía un pichón y ya estaba no sé si no un poquito más oscuro que ahora y salió a volar como si fueras ocho de la mañana salió para allá y tomó altura digo lo pierdo claro y el palomo volvió de noche no sé cómo volvió pero volvió bueno esto que me cuenta creo que Adri un día también el indio eso lo hacían los hijos de este palomo era el azul pluma blanca que venía de la yunta del blanco del macho blanco con la hembra azul esta que yo te dije que se puso bueno venían de esa pareja y todos los que venían de ahí te salían con esa característica mucho pero vos venían a la hora que sea te aparecían igual no no vos lo largabas ya oscureciendo y salían a volar como si fueran ocho de la mañana ya te digo después por ejemplo había cosas que yo no sé si ya le había agarrado idea viste cuando vos ya le agarré idea algo que ya cualquier cosa que pasaban era porque ya vos ya le tenías idea yo los veía con poca orientación bueno eso es una cosa de las que se discute un poco ahora porque se pierden mucho esos palomos que por ejemplo yo a Carlini le encantaban todavía tiene de los que le crié y que tienen él tiene tiene poquito tiene tres machos pero los disfruta y habla siempre maravilla de esos palomos una vez le crié le digo te crío para vos porque yo no los quiero le crié le saqué tres o cuatro pichones y le salieron tres hembras las tuvo volando de pichoncita una se la da a Rocino se la da a Rocino Carlini de Rocino no sé debe estar en línea recta no sé cuánto puede estar 30 cuadras claro o 25 cuadras dos kilómetros dos kilómetros y medio bueno y esta paloma se le escapa y no volvió más a la casa de Rocino a la casa de Carlini grabó cosa que los palomos de antes yo tengo una anécdota a mí se me perdió el otro día una blanca que salió porque la teníamos en el picadero en la casa de él y más o menos calculamos seis kilómetros de la casa de él y volvió a mi casa no la voló nunca en la casa de él y volvió a mi casa así de una amanecí con la paloma arriba de mi casa pero yo tengo anécdota de palomos viejos de la línea del tuerto que eran los que crió Carlini y también de Sergio Rivero el macho era de Sergio Rivero y la madre era de Miguel Campesiano y él de ahí sacó una línea de palomos hermoso toda la línea de los tuertos y me acuerdo y me acuerdo que en una oportunidad y ahí viene Fidel y todo eso o sea Fidel viene de la misma línea o sea de una línea parecida de Rivero pero no no era de la misma la misma claro me acuerdo que le compro un palomo en esos primeros momentos del 2001, 2002, 2003 le compro que yo me estaba armando y buscando bueno le compro un palomo al Vasco sí y que eran todos palomos que él le había comprado de pichón a Carlini Carlini después le va vendiendo todos los palomos de esos del tuerto y ya hasta que se deshace de las palomas claro y el Vasco no volaba nada él los teató en unos palomares así comunitarios todos juntos bueno le compro un palomo una azul alas blanca y lo pongo en una trampa acá una trampa que tenía ahí le hago una postura digo palomo que no voló hace 5 o 6 años digo lo voy a acostumbrar de taquito bueno lo acostumbro le paso paloma lo acostumbro pone huevo lo incuba en una semana 10 días no sé cuánto le tiro los huevos lo dejo unos días que levante celo otra vez y lo largo a la tardecita salió así para allá chau derecho chau dije bueno a dónde se va y este sigue no lo voló nunca al otro día lo tenía que ver a Carlini por otro tema y le comento le digo vos sabés que me pasó así 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 me dice vení que lo tengo yo acá el palomo palomo se lo había comprado el Vasco a él de pichón o sea un palomo que habrá tenido 3 meses 2 meses él lo vio volando le gustó se lo compró chau y no voló más el palomo estuvo encerrado en un o sea no estuvo en un cajón estuvo encerrado en un comunitario que el palomo se ejercitaba volaba y adentro pero no nunca salió a ningún lado qué cabeza y el palomo se volvió de nuevo a la casa de Carlini todo eso en la mayoría de las líneas de los palomos actuales no ese arraigo eso es lo que yo te hablaba anteriormente ese acerenciamiento al lugar viste al calle viste después también eso también el acerenciamiento también se potencia mucho con la mano del que los cuida de cómo la forma que los tiene que los cuida eso también claro es como que el palomo se empieza a sentir más a gusto Carlini ha criado deportivo me acuerdo que crió un blanco con una hembra deportiva que no sé si se la dio Juan Manuel no me acuerdo con un blanco que era mío de los valencianos bueno y el palomo él como no lo quería lo llevaba del toro del toro lo vendía y al mes otra vez el palomo en la casa se lo llevaba otra vez y así no sé la cantidad de veces hasta una vez se lo llevó Juan Manuel a la casa de él y lo largó no me acuerdo si del cruce de la 18 con la A012 y el palomo le volvió a la casa también pero también él tiene una forma de... ese era valenciano y tenía de la pluma la madre era de la pluma no yo he tenido palomas de la pluma que se me venían de todos lados bueno pero anteriormente hablábamos una vez me contaste que por ejemplo hacían la suelta en zona sur y no es que la juntaban como ahora no en la época de antes que volábamos los de la pluma eso de líneas viejas primero que eran palomos arisco eran palomos que suponete si estábamos todos volando largamos la paloma acá con todos los palomos que primeramente no eran muchos eran ahora han sido 10, 12, 15 máximo los palomos desconfiaban de tirarse no como el de la pluma actual que va ciego en cualquier lado se tira donde sea esas no eso por ahí desconfiaban que el palomo se tiraba la paloma acá y el palomo se quedaba allá entonces nos teníamos que recorrer todo escondernos para que el palomo venga y después cuando encerrábamos la paloma generalmente no era fácil agarrarlo eran palomos eran palomos que tenían mucha conservación me entendés eran palomos que volían me dijiste una vez que se terminaban carlini jamás cuando volábamos en la casa de Juan Manuel allá en la calle Bermúdez y Avenida del Rosario los palomos se les volvían solos a Arroyito a Arroyito se pasaban todo Rosario nos volvíamos en auto y él decían ah jalo y cuando llegábamos a la casa estaban los palomos en la casa Dios mío me entendés pero eran palomos de otras líneas eran palomos que si vos de ahí sacabas un palomo suave lo ponías a volar y no te lo cazaba ni Cristo en cambio esos palomos por ahí si vos los ponías a morir a cazar y corrías el riesgo que lo perdiera porque viste en algún tiro alguna paloma dura que no se le entregara el palomo por ahí te lo cazaban porque palomos eran filosos si bien eran desconfiados eran palomos filosos que cuando le gustaba a la paloma la hembra si la seguían a morir pero también no a morir como los de la pluma actual o sea que se yo si la paloma vos la tenías que atar al lado tuyo el palomo actual viene ciego ni se fija en cambio de eso por ahí eran medio reticentes acercarse pero igualmente buscando la forma los cazaban pero nada que ver y esto de que estamos hablando más o menos para decir un año más o menos los años 80 o 90 que si año 80 y eso habrá sido de lo que yo te cuento año 85 87 88 antes del 90 porque yo si por ahí debe haber sido yo me acuerdo que nosotros palomeábamos cuando éramos pibes en los años 90 yo me acuerdo yo me acuerdo que cuando la primera suelta que hicimos de la pluma oficial la hicieron en mi casa cuando yo tenía 14 años más o menos en la casa de mis viejos ahí en Arroyito porque resulta de que yo me contacté con con los muchachos de esa época de la pluma en Buenos Aires y vinieron todos y dicen no vamos a ir un sábado así hacemos una demostración una suelta y dice vos tenés hembra y dice si yo tengo hembra tenía tenía un plantel lindo de paloma y vamos a tu casa y hacemos una suelta para que vean como hacemos todo que pito que flot y bueno yo puse me acuerdo en esa oportunidad dos palomos míos a hablar que nunca los había hecho y anduvieron bien los palomos siguieron bien la pluma todo o sea no estaban acostumbrados a la pluma porque yo no los tenía para eso pero nosotros en esa época muchas veces por ahí todo eso era medio ustedes eran todo medio ajeno a lo que se hacía en España o más o menos teníamos conocimiento pero tampoco lo hacíamos después bueno después entra Juan Manuel claro que ahí ya ya cambia un poco porque yo hasta ese momento un poquito de tiempo dejo porque yo me casé en el 83 y dejé y arranqué de vuelta en el 88 por ahí 87 88 pero ahí después yo te estoy hablando cuando vinieron los de Buenos Aires a hacer la prueba esa habrá sido año 74 por ahí 74 el ever no existía en esa época en el año 74 que me acuerdo que la paloma porque la paloma no estaba acostumbrada a que le pegaran tanto viste en esa época los de Buenos Aires tenían palomos más filosos que los nuestros los nuestros eran más estaban más cerca del laburo que del claro viste si bien sacabas algún buscapié de vez en cuando estaban más cerca del laburo que del pique entonces no eran tan pero claro después Juan después trajo los de Maxi y ahí ya le pasamos el trapo a los porteños que no se enojen los porteños fue así fue la verdad esa es la verdad por eso siempre nos querían vacunar de cualquier forma claro pero no pero pasamos unos momentos espectaculares concursábamos todo el año para clasificar los palomos que iban a ir a concursar con los de Buenos Aires era octubre llegaba octubre y estábamos todos esperando para viajar allá viajábamos un sábado y domingo allá y después yo venía otro sábado y domingo acá y se hacía la suma de puntos y a ver quién ganaba yo en ese campeonato gané con el Santiago salí campeón argentino fue mi mayor satisfacción junto con el Tyson porque son dos palomos criados por mí y venado acá y bueno el Santiago tiene una historia porque a Santiago yo lo un día que ahora nunca me salió y yo vamos y vamos y vamos a